Hola mis niños y niñas, sean bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje en el área curricular de ciencias sociales. Soy su maestra Cindy Estefany García, laboro en la comunidad de Villa Francis en la Escuela Ingeniero Manuel Aguilar. Espero que estén tomando todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud y el de toda su familia. En esta ocasión comenzaremos con un importante tema, que es la resiliencia. Muy bien, conoceremos nuestra expectativa de logro para esta clase. Identifican las situaciones donde se debe aplicar la resiliencia y en qué les favorece. Muy bien, tal vez muchos de ustedes no han escuchado esta palabra, resiliencia, pues hoy la conoceremos. Y para eso vamos a recordar algunas palabras para que podamos entenderle al tema. Como primera pregunta, que la contesten en sus hogares, es, ¿qué es el bullying? Creo que muchas veces nosotros, bueno, ustedes han sido víctimas del bullying, ¿verdad? Que es cuando un compañerito molesta a otro sin tener alguna razón y que no tienen razón para molestarles, ¿verdad? La siguiente, ¿qué es el autoestima? Muy bien, la otra es, si nosotros sabemos, ¿qué es la psicología? Muy bien, recordaremos el tema, resiliencia. Vamos a conocer el concepto. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano para afrontar dificultades, los problemas y las adversidades de la vida, superarlas y transformarlas en una experiencia positiva. También se puede decir que es la entereza más allá de la resistencia. Muy bien, en el concepto nosotros podemos observar que esta palabra nos lleva a aquella manera o de que nosotros digamos que somos valientes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros sabemos sobrellevar algún problema, nosotros decimos, no, yo voy a ser valiente para afrontar esta situación. Muchos pueden creer que como son niños, no tienen o no les preocupa algo, pero en realidad sí, sí muchos niños se preocupan, pues, por las situaciones o problemas en sus hogares, ¿verdad? Muy bien, la resiliencia a veces nos lleva a tener actitudes como querer ser o perfeccionar nuestra vida. A veces también tenemos mucho miedo y a veces necesitamos la aprobación de los demás para sentirnos satisfechos. Pero esto no debería de preocuparnos, bueno, más a ustedes como niños, ¿verdad? No necesitamos ser perfectos porque sabemos que perfecto solo es Dios. Entonces, simplemente deberíamos de tratar de hacer las cosas bien. La aprobación, cuando decimos aprobación es cuando nosotros necesitamos de que alguien nos diga, ustedes lo están haciendo bien o si hicimos una tarea y nos incentivan a que sigamos practicando las cosas bien, entonces nosotros necesitamos que alguien nos diga, no, si lo hizo bien, porque si no nosotros creemos, ay, esto no lo estoy haciendo bien, me salió malo o me van a decir que está feo, pero no, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hacemos, ¿verdad? Y si nosotros sentimos de que está bien, pues así lo vamos a dejar. Y otra es el miedo. Nosotros tenemos muchos miedos. Entonces, ustedes como niños, por ejemplo, cuando están muy pequeños, yo creo que ustedes ya en quinto grado no tienen tanto miedo, pero cuando están más pequeños, digamos en el kinder, siempre tenían miedo, por ejemplo, la oscuridad o algunos insectos o algo así. Entonces, siempre el miedo tenemos que saberlo afrontar, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Ahora vamos a observar un video que es referente al tema, la resiliencia. Entonces, espero que pongan mucha atención y si tienen su cuadernito ahí, anoten las cosas que ustedes observan. Este video es acerca de una niña que se llama Paola. Entonces, ustedes van a conocer a Paola. Paola! Paola! ¡Ah! Se trata de emociones que se están escapando de las historias. Déjenme explicarles qué está pasando. Paula es una niña que a menudo se siente angustiada y no sabe qué hacer. Cuando siente angustia, parece que su corazón late más rápido y no puede respirar. Sus manos empiezan a sudar y ella siente como que no puede moverse. Esta emoción que siente Paula es una sensación desagradable que ella tiene que aprender a manejar para que esté mejor. ¿Ustedes creen que ella lo podrá hacer? ¡Vamos a escuchar su historia! Déjenme contarles una historia. Había una niña que se llamaba Paola a la que muchas cosas le salían mal. Todo se complicaba cuando ella pensaba que su maestra le iba a preguntar algo. O cuando ella sabía la respuesta en clase y quería responder, pero no se atrevía a levantar la mano o hablar. Cuando su maestra le preguntaba algo, ella se quedaba callada y algunos niños se reían de ella. Ella se ponía muy triste cuando esto pasaba. Sus amigos se preocupaban por ella y la animaban a que contestara, pero ella prefería no intentarlo. Un día su maestra contó la historia de los niños del espejo, en la que los niños tenían problemas, pero ellos se veían a sí mismos logrando lo que deseaban. Estos niños tenían diferentes problemas, o se quería sacar buenas calificaciones, pero se distraían en clase y luego no entendían nada. Por ello sacaba malas calificaciones, así que él empezó a prestar atención en clase, hacer sus tareas y poco a poco mejoraron mucho sus calificaciones. Lena les gritaba a todo y les pegaba. Ella aprendió unos ejercicios de respiración para manejar el estrés que sentía y tranquilizarse. Paola se preguntó qué podría hacer ella para resolver sus problemas de tener miedo a hablar y de angustia. Y se dio cuenta de que los ejercicios de respiración la podían ayudar a ella también. También empezó a practicar los ejercicios de respiración cuando su maestra se acercaba o cuando iba a levantar la mano y a responder poco a poco. Ella pudo hablar y contestar en clase. Ella se dio cuenta de que los niños que se reían de ella quizá no sabían que la lastimaban con sus burlas, pero que ella tenía amigos que la animaban para que respondiera. Sus amigos la querían y eran muy buenos amigos ayudándola siempre. Debe dejar salir todo el aire de sus pulmones y luego, con un respiro profundo, llenar los pulmones, aspirando aire por la nariz y contando hasta cuatro. Después, mantener el aire sin respirar, contando hasta siete. Y finalmente, exhalando todo el aire, contando hasta ocho. Muy bien mis niños, pudimos observar en el video que estaba una niña que se llama Paola. Esta niña tenía muchos miedos, también la molestaban porque se burlaban de ella. Pudimos observar que habían niños que la molestaban, pero también habían niños que la motivaban, tenía amiguitos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando a nosotros nos molesta alguien, a ustedes, por ejemplo, en el aula de clase, algún compañerito los molesta, por cualquier razón que sea, nosotros tenemos que saber llevar esto. Primero, tenemos, si ya es demasiado o si llega agresiones, como que los golpeen, entonces, allí nosotros tenemos que decirle a la maestra. Y también, en nosotros, concientizarnos de que nadie nos tiene que estar molestando. Y si es, por ejemplo, por algún problema en nuestra familia, porque muchas veces hay niños que conocen los problemas familiares que ustedes tienen, entonces, por allí tratan de molestarlos. Entonces, ustedes no deben dar cabida a estos niños para que los estén molestando. Y si pudieron observar, la niña, luego de que sus compañeritos, sus amiguitos, le dieran palabras de aliento, jugaran con ella y le demostraran que ella podía sobrepasar esos problemas, ella estuvo muy bien y muy contenta, ya no necesitó de nada más, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos enseña la resiliencia. Nosotros tenemos que saber afrontar nuestros problemas y no preocuparnos por lo que esté pasando, simplemente buscar una solución. Vamos a poner un ejemplo pequeño. Por ejemplo, si en nuestra casa vamos a hacer una tarea y no tenemos los materiales necesarios, pues nosotros buscamos en nuestro alrededor qué cosas nos pueden ayudar. Entonces, allí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos resolviendo nuestro problema. Muy bien. Entonces, ahora conoceremos algunas características de una persona resiliente. La primera es, dice, curiosidad, interés por el mundo. Estas personas, estos niños, cuando tienen esa curiosidad, por ejemplo, ustedes cuando quieren saber algo sobre alguna, por ejemplo, algún tema, y que a ustedes les llamó la atención, entonces buscan información para enriquecer sus conocimientos. Y dice interés por el mundo. Es cuando nosotros queremos saber qué hay a nuestro alrededor. Entonces, estas son características muy importantes de las personas resilientes. Muy bien. La siguiente es amor por el conocimiento y el aprendizaje. Es bien relacionada al anterior, puesto que nosotros cuando queremos saber más, nosotros buscamos información. Entonces, así nadie nos va a poder engañar, por decirlo así, ¿verdad? Y el interés por el aprendizaje, cuando nosotros nos enfocamos en querer aprender, en querer saber más. Y de esta manera nosotros sabemos que nadie nos va a decir esto no es así, porque con anterioridad nosotros ya lo hemos investigado. La siguiente, juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta. Juicio es cuando nosotros, si creemos algo, nosotros así lo mantenemos. Nosotros decimos, de esta manera lo veo yo o de esta manera lo creo yo. Y nadie nos va a cambiar de su opinión o de ese juicio que nosotros tenemos. El pensamiento crítico es cuando nosotros, por ejemplo, si podemos ver cuántas cosas han pasado ahorita en nuestro país. Entonces, nosotros podemos ver en el ámbito de salud, por ejemplo, podemos decir nosotros, yo creo que pudieron haber hecho las cosas de una mejor manera o de esta manera hubiese sido mejor. Entonces, ahí nosotros ya estamos teniendo un pensamiento crítico, porque estamos dando una opinión acerca de algo que se pudo mejorar. Y mentalidad abierta es cuando nosotros debemos aprender a recibir las opiniones de los demás, las ideas de los demás. Entonces, de esta manera nosotros vamos a tener una mentalidad abierta cuando estemos de acuerdo con las ideas de las demás personas. Obviamente no nos va a perjudicar a nosotros si nosotros creemos que no es importante. Pero sí la vamos a tomar a cuenta. La siguiente dice ingenio, originalidad, inteligencia práctica. El ingenio es cuando nosotros creamos, cuando digamos en artística, cuando digamos la clase artística, nosotros decimos yo puedo mejorar esto, no tal como me lo pidió la maestra, sino yo puedo hacer estos otros arreglos. Entonces, de esa manera nosotros estamos teniendo ingenio. Otra originalidad, cuando nosotros le ponemos aquella cosa diferente a lo que estamos haciendo. Entonces, que sabemos que nadie más lo va a tener porque nosotros lo pensamos. Inteligencia práctica es cuando nosotros llevamos lo que queremos, lo que tenemos en nuestra mente, lo llevamos a hacer. Es cuando ya nosotros, digamos, tenemos una idea, por ejemplo, cómo hacer o pintar un árbol. Entonces, lo tengo en mi mente, pero lo llevo a la práctica, lo hago. Entonces, de esa manera estamos practicando, ¿verdad? Y la perspectiva es la siguiente. Es cuando nosotros tenemos, queremos hacer algo y lo tenemos, ya lo mencionaba anteriormente, lo tenemos en nuestra mente y lo vemos como a futuro, cómo va a quedar hecho esto. Entonces, nosotros ya estamos viendo más allá de lo que tenemos en lo físico, ya lo tenemos en nuestra mente y lo llevamos a la práctica. La siguiente, perseverancia y diligencia. Cuando nosotros no nos damos por vencidos. Cuando algo nos sale mal, nosotros empezamos a intentarlo, intentarlo, hasta que lo logramos y lo hacemos bien. Y la diligencia es cuando nosotros hacemos las cosas rápido, ¿verdad? No estamos esperando que nadie nos venga a hacer nada porque nosotros ya tenemos, ya sabemos cómo hacerlo, entonces lo hacemos rápido. La siguiente, autocontrol y autorregulación. El autocontrol es cuando nosotros tenemos, nos controlamos a nosotros mismos. Por ejemplo, ya ponía anteriormente un ejemplo de la violencia en la jaula de clase o en la escuela, cuando un niño molesta a otro y eso. Entonces, muchas veces nosotros reaccionamos enojados y queremos hacerle lo mismo a los niños porque, ay, es que él me golpeó. No, entonces nosotros tenemos que saber controlarnos. No sé si ustedes han escuchado que a veces le dicen a uno, respire profundo, no se enoje. Bueno, entonces eso es tener autocontrol. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso. La otra dice autorregulación. Bueno, es bien parecida. De esta manera nosotros vamos a tratar de no hacer, por ejemplo, las cosas muy grandes o un problema pequeño nosotros lo vamos a hacer muy grande. No saber la magnitud del problema y conocer la magnitud del problema. De esta manera nosotros nos autorregulamos. La siguiente, que es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué necesitas para ser una persona resiliente? Muy bien. La primera y que podemos observar ahí en la imagen, autoconocimiento. Si nosotros vemos muy bien esa imagen, podemos ver que es un niño que se está viendo en un espejo. Muy bien. Ese niño se está conociendo. Nosotros, si lo vemos de esa manera, nosotros dicen, ah, pero es físicamente. No, nosotros tenemos que conocernos también por dentro, por decirlo así, cómo somos, cómo nos comportamos, todo eso, cómo nos sentimos. Todo eso debemos conocer. Entonces, el autoconocimiento es saber hasta dónde nosotros podemos llegar o podemos aguantar alguna situación. Este niño en la imagen, que vemos en la imagen, pareciera que el que está en el espejo está señalando al otro, ¿verdad? Entonces, como que le dices, sí, sos vos o algo así. Entonces, nosotros tenemos que fijarnos y conocernos muy bien para que nadie nos venga a decir, después, vos sos de tal manera. Pero nosotros tenemos que saber muy bien y conocernos muy bien. Ya lo mencionaba antes, lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos, eso solo nosotros lo conocemos. Muy bien, la siguiente es motivación. También podemos observar en la imagen un niño que va escalando. En el primer escalón, dice, no puedo hacerlo. Es cuando ustedes dicen y se quieren dar por vencidos, es que yo no puedo hacer ese trabajo o yo no puedo arreglar esto cuando descomponemos algo. Entonces, nosotros decimos, no, no puedo, no puedo. Eso nosotros no lo estamos creyendo. Pero si vemos, este niño sigue y avanza al siguiente escalón y dice, quizás pueda hacerlo. Empieza a creer en sí mismo, en que sí puede resolver cualquier situación. En la siguiente, intentaré hacerlo. Ahí ya intenta hacer lo que él creía no poder hacer antes. La siguiente, que es en el escalón donde va, él dice, yo puedo hacerlo. Ya lo dice con seguridad. Él está creyendo en él. Se está motivando a sí mismo. En el siguiente escalón, dice, lo haré. Él dice, lo voy a lograr. Yo voy a llegar a hacer lo que yo quiero. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una meta. Ahorita estamos en quinto grado. Pero podemos tener como meta, por ejemplo, graduarnos de médico, de docentes, de abogados, de cualquier profesión que ustedes quieran. Entonces, ahorita como están pequeños, a veces lo podemos ver con dificultad o también lo podemos ver alcanzable. A medida va pasando el tiempo, nosotros podemos ver que es un poco difícil, pero no imposible porque sí lo podemos lograr. Entonces, este niño va hacia el siguiente escalón y dice, lo estoy haciendo. Él cree, ya puedo hacerlo, ya lo está logrando. Y la siguiente, lo conseguí. Es cuando llega a su meta. Por ejemplo, lo que les decía, cuando ustedes ya estén grandes y logran culminar sus carreras universitarias, van a decir, lo logré. Con satisfacción, porque ustedes y su familia los motivó a seguir adelante. La siguiente, y ya la habíamos escuchado anteriormente, es el autocontrol. Si podemos observar en la imagen, hay una niña que está feliz, hay otra que está enojada, hay otra que está pensando, hay otra que está teniendo ideas, y la siguiente que tiene sueño. Entonces, de esta manera nosotros podemos darnos cuenta que aún en la edad que ustedes tienen, podemos tener dificultades al controlarnos, ¿verdad? Por ejemplo, si hay una fiesta en su casa, ¿usted cómo va a estar? Va a estar feliz. Una fiesta de cumpleaños. Por ejemplo, si su hermanito le rompe algo, ¡ay, va a estar enojado! Entonces, nosotros tenemos que saber controlar nuestras emociones. Muy bien, la autonomía. Podemos observar en la imagen que hay varios niños. Una está durmiendo, la otra está haciendo su baño, y la otra está haciendo tareas en la cocina. La otra está en su habitación, también está haciendo algo. El siguiente está caminando, yendo como para la escuela, podemos decirlo. Y el siguiente está jugando. Entonces, es cuando nosotros no necesitamos autonomía, es cuando nosotros no necesitamos que alguien más nos ayude. Por ejemplo, nosotros podemos tender nuestra cama. Ustedes ya están grandes para poder tender su cama. El siguiente niño, pues ya está listo para, puede ser para darse un baño, y él lo hace. Ya no necesita que su mamá lo bañe, ¿verdad? Y la siguiente, creo que si está en la cocina, y ella está haciendo algo, puede ser haciéndose o preparándose un emparedado. La siguiente está trabajando, puede ser ustedes cuando hacen su tarea, y saben sobre el tema, y dieron la clase, entonces no necesitan la ayuda de su padre, ustedes pueden solitos. Y el siguiente, pues ya está listo para ir a la escuela, o se va para la escuela, y ya no necesita también que lo acompañen. Y el siguiente, pues está jugando, o está ordenando sus juguetes, y también ya no necesita que le ayuden. Esa es autonomía, poder hacer nosotros mismos las cosas. La siguiente es la confianza. Es cuando nosotros creemos en nosotros mismos y lo que podemos llegar a hacer o lograr. Confiar también en nuestros amigos, en nuestros padres. Cuando nosotros tenemos un problema, nos sentimos de alguna manera, es importante que le hagamos saber a nuestros padres. De esa manera también estamos dándole confianza a nuestros padres, contándole las situaciones o lo que nosotros estamos pasando. Entonces es muy importante la confianza, pero principalmente en ustedes mismos. La siguiente es la empatía. Podemos ver y observar a varios, bueno, a tres niños que están platicando. Uno está detrás de la cerca y los otros están enfrente. ¿Qué significa la empatía? Significa que nosotros podemos compartir con los demás compañeros. Nosotros, si es un compañerito nuevo o llegamos a una nueva escuela, a veces nos sentimos extraños, pues no conocemos a los nuevos compañeros, ¿verdad? Pero siempre hay niños que llegan y nos hablan, entonces ahí nosotros ya nos sentimos bien. Esos niños nos ayudan a que nosotros nos sintamos bien en esa nueva escuela. Esa es la empatía, nosotros poder platicar, ayudar, darle confianza a un nuevo compañerito o a todos los compañeros. Muy bien, la siguiente es el optimismo. Podemos observar en la imagen que hay un semáforo de caritas. La primera es una roja y está como enojada, de color rojo. La siguiente o triste o enojada. La amarilla está normal, no tiene ninguna satisfacción o no hay ningún gesto en ella. Y la primera está muy feliz. Entonces significa que lo logró. El optimismo es cuando nosotros parte de la motivación y nos sentimos satisfechos por lo que ya hemos logrado. Y podemos ver a la niña que está muy feliz porque ella se siente optimista, con ganas de aprender, con ganas de seguir. Así debemos sentirnos nosotros con estas clases, ¿verdad? Porque si bien no es igual, nosotros tenemos que hacerlo. Muy bien, entonces vamos a conocer dos temas muy importantes que son los juegos para practicar la resiliencia. Si se pudiera ver lo que está en mi cabeza. Ese juego lo podemos hacer en nuestros hogares. ¿Cómo lo haremos en nuestros hogares? Vamos a reunirnos en familia y vamos a tratar de que adivinen cualquiera, nuestro hermanito, nuestros padres, qué estamos pensando. Pueden ser de la manera que ustedes se sienten, pueden decirle a su madre o a su padre o a sus hermanos, ¿cómo crees que me siento hoy? Les puede preguntar. Y de esa manera todos se van rotando y así se conocen y saben qué es lo que están pensando y qué es lo que están sintiendo. Muy bien, el siguiente es mi reflejo. Podemos observar en la imagen que hay un niño que en el espejo, él se ve como un superhéroe. Y entonces este niño se está tratando de conocer. Esto nosotros podemos hacerlo frente a un espejo. Podemos vernos en el espejo y decir cómo nos sentimos, cómo nos vemos en la mañana cuando vamos a peinarnos para ver las clases. Entonces nosotros podemos decirnos o animarnos, ¿verdad? En frente al espejo, viendo nuestro reflejo y decirnos, hoy me veo bien bonito, hoy me siento muy feliz, hoy tengo ganas de aprender. Entonces este es un juego muy bonito para que ustedes lo desarrollen en su casa. Muy bien, ahora seguiremos con la siguiente pregunta. ¿Cómo nos sentimos en estos momentos? Bueno, sabemos que en estos momentos tan difíciles que estamos pasando por la pandemia del COVID-19, podemos sentirnos tristes, nos podemos sentir, bueno, podemos observar en la imagen que hay varias caritas que nos indican algunos sentimientos, ¿verdad? Podemos también sentirnos enfermos, podemos sentirnos somnolientos, que tenemos sueño por solo estar encerrados. Pero también tenemos que pensar en qué cosas podemos hacer para pasar este tiempo. Primero recibir sus clases, luego hacer sus tareas y pues buscar juegos para entretenernos con nuestros hermanitos o nuestros padres en los momentos que ellos se encuentren en casa. Nosotros tenemos que pensar que esta situación pronto va a pasar y también tenemos que saber que si no es así, tenemos que seguir recibiendo nuestras clases y sintiéndonos bien. También no nos pongamos tristes, porque si no las cosas se empeoran. También podemos observar en la siguiente imagen un niño, ¿verdad? Que está con su mascarilla y si la observamos muy bien, podemos ver que también a su osito de peluche le puso una mascarilla. Entonces, vamos a leer la pregunta y dice, ¿qué pensamos del confinamiento? Confinamiento es en esta situación que estamos ahorita, que no podemos salir de casa, no podemos ir a la escuela, no podemos ir nosotros al supermercado, al parque a jugar o a visitar a la abuelita. Entonces, ese es el confinamiento y esto nos trae a veces mucho estrés, porque no podemos salir a divertirnos como antes, pero también tenemos que tomar muy en cuenta que lo hacemos por nuestra salud y tenemos que pensar positivamente para que esto no nos afecte. Entonces, la imagen nos dice mucho, ¿verdad? El niño también está protegiendo a su osito de peluche, que es con quien él está en su habitación y en su casa, es con quien juega. Entonces, nosotros recordemos que siempre que llegue alguien extraño a nuestra familia o a veces que nos lleven las compras, nosotros tenemos que estar con nuestra mascarilla, ¿verdad? Y no tocar las cosas cuando las llevan del supermercado o cuando alguien nos va a dejar alguna cosa, nosotros no debemos tocarla sin antes limpiarla. Muy bien, entonces vamos a realizar una serie de actividades en nuestros hogares. La primera dice, realice actividades que aumenten la resiliencia en ustedes. Ya nosotros conocimos qué es la resiliencia, entonces tenemos que saber llevarla, ¿verdad? Aprender a ser resilientes. Muy bien. La siguiente es, desarrolle juegos divertidos con sus padres en sus casitas, ¿verdad? Entonces, en las horas que ellos tengan tiempo, nosotros juguemos cualquier tipo de juego, ¿para qué? Para que nosotros nos divagamos y nos sintamos mejores y no estemos aburridos en nuestra casita. También podemos decirles a nuestros hermanitos, ¿verdad? Y también les mencioné algún tipo de juego que ustedes pueden realizar en sus hogares con sus padres. Muy bien. Y no nos vamos sin antes recordar que debe tomar todas las medidas de bioseguridad para el cuidado de su salud. El uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos, no saludar de mano ni de beso. También tenemos que aprender a no estar tocando las cosas, como antes les decía, y a limpiar el área donde nosotros vamos a trabajar. Tener el distanciamiento de al menos un metro entre las personas, ¿verdad? Por si llega alguien a nuestra casa o no estar allí, estar en nuestras habitaciones. Y pues recordarles esto a sus padres, ¿verdad? Cuando salgan. Y también quiero decirles, ¿verdad? Que no nos debe preocupar lo que está pasando. Simplemente debemos cuidarnos. Y recuerden que los queremos estudiando en casa. Dios les bendiga. Dios les bendiga.